Y para conversar sobre esta importante fecha desde una perspectiva más latinoamericana y su diálogo con espacios artísticos y sociales, conversamos a continuación con nuestro invitado, le damos la bienvenida a Gustavo Uano, él nos acompaña desde Argentina, es investigador y profesor de arte dramático y actual director del Instituto Nacional de Teatro de Argentina. Gustavo, bienvenido. Bueno, un placer Saray poder compartir con toda la audiencia de Telesur esto que nosotros estamos recordando hoy, que en realidad va mucho más allá del teatro o de las artes escénicas, sino que es el deseo que el teatro, como un hecho eminentemente político, tiene de un mundo mejor, un mundo más inclusivo, como bien expresaba recién en el informe, habla en específico de esta celebración que surge en Europa, el lanzamiento de la temporada que era tradicional de París, nosotros tenemos en cada uno de nuestros países actividades que traemos a la perspectiva latinoamericana. En el caso del Instituto Nacional de Teatro, estamos este año con un plan federal de teatro en defensa de la democracia, que tiene un propósito firme de defender y fortalecer estos 40 años ininterrumpidos de democracia que cumple la Argentina. ¿Me escuchas, Saray? Sí, te escuchamos muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias. Precisamente por ello, queríamos conversar contigo para conocer, tomando en cuenta este mes de actividades teatrales que han lanzado desde el mismo instituto, llamado Teatro por la Democracia, por el 24 de marzo, lo que significa para Argentina. Nos gustaría saber tu opinión en relación con cuál crees que sea el aporte del teatro, como hecho social, como hecho de posicionamiento político, en diálogo con un concepto de democracia desde el contexto argentino, que sabemos que es fundamental y precisamente por ello nos parece importante resaltarlo desde el ámbito teatral. Perfecto. Para nosotros esta situación de los 40 años de democracia nos lleva a comprometernos mucho más en fortalecer, en hacer que nuestro sistema de gobierno sea más participativo y como el teatro siempre ha tenido una historia, aquí en Argentina ocurrió en 1981 un fenómeno que se llamó Teatro Abierto, fue el primer levantamiento civil que hubo con la dictadura todavía antes del conflicto de Malvinas, fuerte, donde el teatro nacional, en distintas expresiones, generó a través de dramaturgos y directores un movimiento que convocó a diferentes públicos porque se incendió justamente un teatro, el teatro picadero, donde se iba a hacer este encuentro, fue prendido juego y reaccionó la comunidad teatral defendiendo, incluso arriesgando la vida, con una movida donde siete dramaturgos hicieron siete propuestas, veintiún espectáculos se desarrollaron a sala llena luego y esa tradición que tiene el teatro de comprometerse en defensa de la democracia la queremos traer muchas actividades, vos decías un mes para nosotros va a ser un año, hemos anunciado lo que empezó ahora con actividad por el 24 de marzo que para nosotros es el día de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país y estuvimos en todo el territorio nacional, en las diferentes provincias, Argentina tiene veintitrés provincias más la capital federal, proponiendo actividades que no solo son la presentación de obras de teatro o conversatorios o foros, debate, sino también concursos de producción de obra que abren de la temática. En todo, como te decía, este año vamos a tener varios eventos, uno por ejemplo ahora que también está asociado, que es un festival de teatro en Tierra del Fuego que se denomina Mirando al Sur Soberanía y Cultura, va a ser ahora entre el 30 de marzo y el 3 de abril, justo tomando el 2 de abril como una fecha emblemática que es para nosotros por Malvinas y en ese festival se van a presentar varios elencos de teatro del país justo en Tierra del Fuego, que es emblemático también como una defensa de nuestra soberanía. Vamos a estar presentando en tres ciudades de Tierra del Fuego espectáculos de Argentina de diferentes provincias. Esto continúa con fiestas provinciales de teatro, cada provincia tiene un evento donde se presentan los elencos de su localidad para participar luego de una fiesta nacional, esto se hace con un jurado y en este caso las fiestas provinciales de teatro tienen también este leitmotiv de defensa de los 40 años de la democracia porque nosotros pensamos que hay una construcción simbólica que el teatro trae, el teatro es agente de anticipación, debate las ideas del momento y plantea también las ideas del futuro en consonancia con los valores que, como bien decías vos, se están transmitiendo hoy en el mensaje que escribió una actriz egipcia en este caso y le contamos a la audiencia que cuando es el Día Internacional del Teatro esto está acompañado con un mensaje que escribe algún referente, alguna celebridad del teatro a nivel mundial y que se comparte en todos los países del mundo, en este caso le tocó a una compañera teatrista egipcia, Samija Ayud, ella escribió este mensaje por el Día Mundial del Teatro donde se comparten valores que tienen que ver con la búsqueda justamente de una mejor calidad de vida, la defensa del planeta, la unidad para también encontrar la paz, muchos valores que también están implícitos en lo que propone siempre nuestro arte teatral. Las artes escénicas en su conjunto son vehículos de desarrollo humano, contienen otras artes, está la literatura, está la música, está la plástica, están todas las expresiones dentro del teatro y con un motivo que va más allá de entretener al público. Sin duda, va más allá, por supuesto, hablamos de un posicionamiento político y de una necesidad de dialogar con su contexto, Gustavo. Me gustaría también ir con ello, ya te voy a despedir, hablar sobre esas tendencias que sin duda alguna siempre están presentes en cualquier manifestación artística, en este caso según tu visión y al frente de este Instituto Nacional de Teatro, ¿cómo evalúas aquellas tendencias que es sin duda alguna el público que estuvo durante estos 40 años disfrutando del teatro y que hoy se enfrenta a otras características, a otros modos de hacer teatro y que también está dialogando con diversas generaciones? ¿Existen las mismas demandas? ¿Son las mismas inquietudes? ¿Son los mismos ejes de análisis temáticos que se resaltan hoy en el escenario contextual, digamos, actual argentino? Nosotros tenemos el privilegio de tener una ley nacional de teatro y un instituto defendido donde el Estado realiza aporte de recursos económicos para que el teatro independiente se desarrolle. Pueden recibir las compañías de teatro y las salas de teatro subsidios, aportes, porque se considera que el teatro aporta a la cultura nacional. En estos 40 años, como bien decías vos, nuestro instituto tiene 25 y consideramos que es un derecho adquirido que tenemos que defender también como uno de los beneficios que la democracia nos deja. En todos lados, ¿esto cómo se expresa? Justamente se expresa como un escenario de resistencia, porque desde las compañías que deciden hacer teatro independiente a contratendencia con una, si se quiere, correlación económica, porque muchos hacen teatro justamente por amor al arte y porque quieren dar un mensaje que va más allá del entretenimiento, hay un compromiso, como bien decías vos, político. Encontrar en un espacio que es colectivo, donde siempre se necesita de otros. Primero para crear la obra de teatro, para crear la propuesta, ya sea la disciplina o la estética que uno elija, porque las estéticas no compiten entre sí. Y además porque necesitas de otros, espectadores, espectadoras, audiencias, que completan la obra cuando vienen y están en este espacio presencial. Hemos sufrido mucho la pandemia, estamos recuperando todos estos espacios, obviamente, porque el teatro es esencialmente un espacio de encuentro. Y en ese encuentro surge, obviamente, la discusión y el debate por las ideas que necesitamos nosotros fortalecer. En nuestro caso estamos haciendo mucho énfasis en la democracia, en la independencia, en la soberanía y en la calidad de vida. Creemos que la cultura y el teatro hacen un aporte muy importante. Genera esto, obviamente, también una construcción de audiencia y de masa crítica con una formación política. Y por eso es nuestro interés. Muchas gracias, Gustavo. Te agradezco muchísimo estos minutos y, por supuesto, que siga viviendo el teatro y que sigan realizando este gran aporte desde Argentina. Muy buenas tardes. Un saludo inmenso, un abrazo latinoamericano para todas y todos. Bien recibido. Así concluimos nuestro...